Así es, y nos vamos con la información hasta Brasil, porque las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil han provocado la muerte de al menos 37 personas en el estado de Río Grande do Sul, según el último parte de las autoridades divulgado este viernes. Ha causado un impacto devastador con al menos 37 fallecidos en el estado de Río Grande do Sul, según las autoridades. Además, hay 74 personas desaparecidas, 74 heridas y miles desplazadas tanto en refugios públicos como en casas de familiares o amigos. Este desastre ha afectado a la mitad de los municipios del estado, incluida la capital regional, Porto Alegre, donde el centro histórico está bajo el agua debido al desbordamiento del río Guaíba, alcanzando niveles récords en ocho décadas. Cerca de 200 calles de la ciudad y una decena de centros de salud han tenido que ser cerrados y el ayuntamiento ha bloqueado todos los accesos al centro histórico. De hecho, los puentes que cruzan el río en dirección a esta ciudad de 1,3 millones de habitantes también han sido cerrados al tráfico, excepto para ambulancias y vehículos de rescate. Actualmente, las Fuerzas Armadas han desplegado 900 militares y 9 aeronaves para ayudar en las labores de rescate. Actualmente, los puentes que cruzan el río Guaíba